Analicemos este vídeo, motociclista choca con un autobús que está girando a la derecha, tener en cuenta que un bus siempre se abre a la izquierda para girar a la derecha y conducir a la defensiva ya que algunos vehículos no funcionan las direccionales, vamos con el vídeo. Una familia caminando en la vereda pasa un motociclista sin casco, ahora pasa un autobús del lado izquierdo y decide girar a la derecha y justo un motociclista no se percata o exceso de velocidad y va a chocar con el autobús. Retrocedemos esa parte, espero no equivocarme, yo veo que las luces direccionales a la derecha están encendidas. Tener en cuenta que un autobús siempre se va a abrir un carril para girar a la derecha o a la izquierda, eso mayormente sucede dependiendo cómo esté la pista, pero en sí la mayoría de veces se abre un carril izquierdo o derecho para girar a su sentido. Entonces maneja la defensiva y con prudencia, respeta las reglas de tránsito.